Hostas Music Se juntaron el par de morenos Ábreme cancha, tengo terreno En veces tierno, en otras opciones Celoso, eres loco que suelo Póngame el tono, el flow yo lo pongo 2021, no se hagas sordo Cono sin coro, yo hago lodo Yo hago lodo A la verga el amor, hace tiempo lo dije Cambio el color, ya no son lices De San Judas, yo traigo el dije Todo el pecho de cicatrices Perdona madre, así lo quise Nunca dejo que me pisanalice Toda mi facha, valdí bien la piel Así que guacha, sigo siendo Clave veras, cantando en la acera Sacando la moneda Yo vengo de afuera, lo sabe la raza También la escuela, sigo alterando Todos los sistemas, teniendo secuelas De todo el pasado, ahorita feliz y enamorado Tratando siempre de mejorar El billete voy a buscar De calle no venga a hablar Que se atuve hasta de más Tratando siempre de mejorar El billete voy a buscar De calle no venga a hablar Que se atuve hasta de más Otra vez ando borracho Ya no sé qué hacer Quiero dejar todo Voy a enloquecer Tantos sentimientos Que logre perder Otro día más Veo el amanecer Ya no hay nada que decir La función del doble que Me da fiesca, traigo mil Mi boca prim pa' dormir Mi boca prim pa' dormir Ya no hay nada que decir La función del doble que Me da fiesca, traigo mil Mi boca prim pa' dormir Mi boca prim pa' dormir Ya no hay nada que decir Angel Diles, Angel Diles El futuro viene y yo ya lo estoy esperando Suelta el dado, no le temo a nada Ven trae tu manada, se escucha ya en la jugada Pero igual el lobo solo no trae nada Parrafada, mota fina y a buenas entradas Las jugadas que creamos, saca el plavo Que en el frasco ya no hay nada Que le ataco es guacha con mis camaradas Por la banda voy sin marca Directo a línea de fondo para conseguir el tono No me desespero, pero si me enfoco Te toco el viaje al redondo negro En otras ligas nos veremos Ya pronto les contaremos La lealtad al verdadero Tengo sed, ya voy corriendo Directo pa'l bebedero No vuelto pa'l agujero Cero empate, quiero el pago entero Nego, ya, ya Ya no hay nada que decir La fusión del Double D Mierda fresca traigo mi Mi boca pluma a dormir Ya no hay nada que decir La fusión del Double D Mierda fresca traigo mi Mi boca pluma a dormir Ya no hay nada que decir La fusión del Double D Mierda fresca traigo mi Mi boca pluma a dormir Ya no hay nada que decir La fusión del Double D Mierda fresca traigo mi Mi boca pluma a dormir Mierda fresca traigo mi V-Mierda fresca traigo mi Mi boca pluma a dormir Mierda fresca traigo mi Mierda fresca traigo mi W-Mierda fresca traigo mi Cienjaja ugr Santa Gracias.